¿Alguna vez te han dicho que naciste sin suerte en esta vida? Bueno, yo también escuché eso muchas veces cuando era pequeña. Y hoy estoy aquí grabándote este video porque Dios me movió fuertemente a hacerlo. Él me puso algo que está ardiendo en mi corazón. A los 17 años, cuando estaba pasando por el peor dolor, soledad, y carencia de todo, de comida, dinero, de ropa, incluso familia y amigos, durmiendo en baños públicos en São Paulo, Brasil, en las calles, totalmente agotada, con miedo, frío, hambre, y a punto de rendirme ante la vida, decidí escuchar la voz de Dios. Fue durante una madrugada fría, exacta, a menos de cuatro horas de desistir de la vida, que Él me habló y me mostró en este libro de que yo fui creada para grandes cosas. Que el mundo podía verme como alguien sin valor, como una persona insignificante, pero que Él se me iriza a la tierra. Él me creó a su imagen y semejanza para gobernar y no para mendigar. Él me mostró que los sueños imposibles pueden hacerse realidad con diligencia diaria. Sí, la diligencia. Y entonces allí me dio la llave más poderosa que me haría dejar de esperar por la suerte, pero sí levantarme y provocar mi propia suerte. Grande. Y esto Él me lo dio en esa madrugada, cuando abrí y leí Proverbios 10.4, que dice que las manos ociosas empobrecen al hombre, pero las manos dirigentes le traen riqueza. Fue a partir de ahí que adopté y tomé la diligencia como mi brújula, herramienta y filosofía en todo lo que hago hasta hoy. ¿No sabes qué significa diligencia? Ve y descúbrelo. Yo busqué en los libros y eso cambió mi vida para siempre. Fue esta filosofía de tener manos diligentes la que apliqué en todos los trabajos que poco a poco me sacaron de las calles. Y también fue lo que me llevó a decir sí a Mary Kay y dejar el mercado corporativo, donde tenía mucho éxito y ganaba muy, pero muy bien. Y comenzar de cero. Hace 18 años, sí, comencé de cero en Mary Kay con solo cuatro personas en mi lista de contactos. Pero hoy, por la gracia y las promesas de Dios que Él cumple, disfruto de una vida abundante, viajando por el mundo como me encanta, al estilo inigualable de Mary Kay, con todos los gastos pagados, todos los años. Incluso este año, mi esposo Mauro y yo nos estamos preparando para otro increíble viaje de vacaciones y luna de miel. Y va a ser para Abu Dhabi y Dubái. Por segunda vez estamos, vamos, ahora con Mary Kay. La primera fue por nuestra cuenta, pero ahora sabemos que será una experiencia aún más mágica e inexplicable. porque Mary Kay nos alojará en los hoteles más lujosos de los Emiratos Árabes, donde se hospedan reyes, reinas y millonarios de todo el mundo. Increíble, ¿no? Yo, la chica sin suerte en la vida, hoy, más de un año empacando las maletas para vivir momentos así. Pero, ¿por qué estoy compartiendo todo esto en este video? No es para presumirme, no soy de esto. Porque eso no me aporta en nada. Tampoco es solo para inspirarte, ¿sabes por qué? Porque sé que la inspiración por sí sola no es suficiente. Tampoco es para hacerte simplemente soñar o volver a soñar, ¿sabes por qué? Porque yo, sabemos que tú tienes, yo sé que tú tienes sueños ahí dentro de ti, pero solo los sueños sin acción no son nada. Es para moverte, para empujarte, tirarte, sacudirte, y que entiendas que tú también puedes lograr todo esto y mucho más si aplicas diligencia en todo lo que haces. Ver y que cambió mi vida financiera y como resultado cambió el estilo de mi vida y de mi familia. Como el de miles de personas en todo el mundo. Y puede hacer lo mismo por ti. No es un camino exclusivo para algunas pocas personas. Es un camino para todos aquellos que se atreven a moverse diligentemente cada día con esta herramienta, Mary Kay. ¿Cómo? Ayudando a otras personas a salir de la escasez y vivir con abundancia esta vida. Y esto es trabajo, sí, pero un trabajo con una misión real y verdadera. Y es eso lo que provoca la prosperidad. En medio de todos estos logros, quiero dejar una cosa muy clara. Aquí en Mary Kay, sí se trabaja y se trabaja bastante. No hay lugar donde se gane súper bien, sin esfuerzo y dedicación. No existe. Aquí, yo, Lú Valencia, trabajo duro. Pero la gran diferencia es que vivo en abundancia algo que no encontré en el mercado corporativo. Donde las largas horas de trabajo y sacrificios nunca me trajeron las ganancias y el reconocimiento al nivel y velocidad que he alcanzado aquí con Mary Kay. Por la gracia de Dios. Y más una vez te estoy compartiendo todo esto para despertar la misma determinación en ti. En mi Instagram y en un último video que publiqué, puedes ver cómo la chica sin suerte transformó su vida. Y ahora disfruta de viajes increíbles y alojamientos en hoteles de lujo. Pero, si yo pude, tú puedes ir aún más lejos. Echale un vistazo allá a un sencillo video que publiqué. Pero no es para que me des el like o me cometen. No, 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 ni todo eso. Solo míralo. Y sabes que hoy estamos en el actualmente, estamos en el mercado más explosivo. Mary Kay está viviendo un boom de retomada y de gran crecimiento. Porque somos la marca número uno en ventas directas del cuidado de la piel y maquillaje en todo el mundo. Y por eso sí, puedes tú vivir todo esto. Y algo mejor, en hasta tres años, lo puedes construir si empiezas hoy mismo incluso. La hora es ahora. La oportunidad está llamando a tu puerta más una vez. Ya sea a través de alguien que hoy o hace tiempo te está animando, motivando, invitándote a que mires más de cerca esta oportunidad llamada Mary Kay. Esto no es por casualidad y coincidencia. Esto es por diocidencia. Quizá sea la hora que pares y escuches con un poquito más de atención. Y ahora entiendas un poco más por qué esta persona sigue siendo movida por Dios a insistir y no desistir de hablarte y de invitarte a Mary Kay. Préstale atención. Sé que muchas personas comenzaron a ver este video y simplemente lo ignoraron después o ni siquiera lo terminaron de ver debido a la corrida, a la prisa del día a día. Pero yo también sé que este mensaje es para unos pocos, los que llegaron hasta aquí. Y en alguno de ustedes caerá como una semilla, semilla en un suelo fértil y sediento. Y será la señal que necesitabas para cambiar el juego hoy mismo con Mary Kay. Ahora, si existe o tienes otra oportunidad que en tres años de trabajo diligente diario pueda darte todo esto, entonces vete y hazlo. Pero si no tienes, haz como yo. Sí, elegí la herramienta de negocio más inteligente, sólida y la mejor. Ser una nacional de Mary Kay. ¿Tomar una decisión como esta será fácil? No, no fue para mí, pero te garantizo que valdrá la pena, porque para mí valió la pena. Con amor y con un deseo grande de viajar contigo por el mundo todo al estilo Mary Kay, Lua Valencia.